Y otras de las noticias que están en las redes es que Magnolia Cáceres pues sale de Colorvisión y de Grupo S&N tras no llegar a un acuerdo con ellos. Este es un programa tras el escenario que ella tenía en este canal de 5 de la tarde a 6 de la tarde de lunes a viernes. Ya ya tenía un par de años con este programa. Sí, ya tenía como unos 6 años ahí. Sí, ya tenía varios años y qué lástima, Magnolia es muy buena comunicadora también y qué pena que no haya logrado ponerse de acuerdo. La situación en los medios de comunicación está difícil para mucha gente, hay unos que permanecen, otros que no han logrado permanecer. La razón casi siempre es económica, aunque algunos quieran decir que no, quieran ocultarla, otros dicen la realidad. Porque la situación económica de los medios de comunicación y de los productores de televisión no es tan buena, no está tan buena y quizá este no es el mejor momento. Así mismo.